¿Cómo se puede presentar a Gustavo Lirribeiro? Creo que va a ser un momento interesante en relación a lo que nos planteaban las compañeras anteriormente, Mavi, Virginia y Graciela, en estos momentos tan críticos. Creo que la visión de Gustavo siempre va a ser una perspectiva interesante, como lo ha hecho a lo largo de toda su trayectoria en el campo de la antropología. Él ha sido concurrente de la Argentina, tanto por vínculos familiares como por su actividad académica, profesional, de investigación de campo. Y cada tanto tenemos la suerte de que nos visita. Últimamente no lo ha hecho tan seguido, pero esperamos que se pueda repetir con mayor intensidad. Bueno, voy a tratar de sintetizar el currículum de Gustavo, que es sumamente amplio, y destacar las cuestiones más importantes de su trayectoria académica. Él tuvo un título de grado en Sociología en Brasil y posteriormente, tanto la maestría como el doctorado, realizó una antropología social. Su doctorado lo hizo en la Universidad de la Ciudad de Nueva York en el año 88, en una tesis basada en el estudio del capitalismo transnacional y el desarrollo, a través de un estudio etnográfico de cómo los diversos actores o elites políticas y económicas articulaban con los proyectos de gran escala, como la construcción de la represa binacional de Yacyretá en el límite entre Argentina y Paraguay. Después continuó con diversas temáticas, como por ejemplo el transnacionalismo, la innovación tecnológica, la migración internacional, el medioambientalismo y la globalización, trabajando durante 26 años en la Universidad de Brasilia y en la actualidad lo está haciendo en México. Igualmente, en Brasilia continúa como investigador asociado senior del Departamento de Antropología de esa universidad, donde también fue director del Instituto de Ciencias Sociales. Fue presidente de la Asociación Brasilera de Antropología, asesor de la Fundación Werner Grem para la Investigación Antropológica, y fue miembro también de la Unión Internacional de las Ciencias Antropológicas y Etnológicas, en su traducción al castellano, donde aquí desarrolló un rol fundamental, tanto por su compromiso como por su involucramiento en el desarrollo de redes e intercambios entre antropólogos de distintas regiones del mundo. Y debido a ello recibió un premio recientemente en el Congreso de la UAS que tuvo lugar en Florianópolis, Brasil, en julio de este año, destacando precisamente este rol articulador de núcleos y de vínculos que él supo construir y fomentar entre distintas regiones y asociaciones de antropólogos del planeta. En su bibliografía, los trabajos más importantes, yendo desde los más antiguos a los más recientes, está este que mencioné, que fue publicado en Argentina, Capitalismo Internacional y Política y de la Energética en la Argentina, en nuestro país se publicó en el año 99, y anteriores a un proyecto de gran escala, hace un marco conceptual para el análisis de una forma de producción temporaria, Cuanto Más Grande Mejor, Proyecto de Gran Escala, una forma de producción vinculada a la expansión de sistemas económicos. Del año 89 tenemos Descotidianizar, Extrañamiento y Conciencia Práctica, un ensayo sobre la perspectiva antropológica, en uno de los primeros números de cuadernos de antropología social de nuestra sección, en dicho año. Campamento y Gran Proyecto, una forma de inmovilización de la fuerza de trabajo por la vivienda, de la Prefectura al Banco Mundial, para una metodología de acción política con relación a los grandes proyectos, ambientalismo y desarrollo sustentable, nueva ideología, utopía del desembovimiento. Internet y la comunidad transnacional imaginada virtual, políticas ciberculturales, activismo político a la distancia, en el mundo transnacional, culturas de la política y políticas de las culturas, tropicalismo y europeísmo, modos de representar a Brasil y Argentina, diversidad étnica en el planeta Banco, como politismo y transnacionalismo en el Banco Mundial, en 2006 se publicó su original tesis sobre Brasilia, el Capitán de la Esperanza, la experiencia de los trabajadores de la construcción de Brasilia, en esta edición en castellano. De 2013 tenemos flujos globales y modelos de desarrollo, en 2014 antropología del mundo, aquí vemos toda esta tendencia a la que se ha volcado últimamente Gustavo, Antropología del mundo como politianismo antropológico y cosmopolítica, de 2016 recuperamos dos trabajos, Gramsci, Tarno y Gertz, El fin de la hegemonía del PT y el golpe, también de ese año, El enigma político de Brasil, evidentemente dos trabajos que reflejan la preocupación de las terribles transformaciones que vive Brasil en los últimos años, y de este año, El precio de la palabra, la hegemonía del capitalismo electrónico informático y el googleismo. Bueno, habría una gran cantidad de detalles más para mencionar de su trabajo académico, pero sería largo, consultor de innumerables revistas, ha dado cursos en universidades de diversos lugares de América Latina, en Estados Unidos, en Europa, en fin. Creo que con esto más o menos hemos sintetizado la prolongada trayectoria de Gustavo y lo invitamos a iniciar su charla. Muchas gracias, Vivi. Sí, hace mucho que los conocemos. Me llevaste a Viedma, cuando Alfonsín decía que iba a trasladar la capital a la patacónica, así que esto ya es la teología. Quiero agradecer muchísimo la invitación, el privilegio de hablar con ustedes. se van a dar cuenta que mi acento porteño ha cambiado para algo medio raro, pero espero que todavía inteligible. Y quiero agradecer mucho a los compañeros que me invitaron para estar aquí. Quería aprender a hablar en la lengua feminista en español, les compañeres. No? Es muy bonito. y dejar toda mi solidaridad a los esfuerzos que ustedes hacen en Argentina son un ejemplo para todos los otros, porque mi país está entrando en un momento a lo mejor peor que el de ustedes. y la lucha de los investigadores y profesores argentinos es una fuente de inspiración para todos nosotros y les agradezco por eso. Es muy difícil de pensar un tema para una conferencia que es una conferencia para antropólogos. Entonces, yo la escribí pensando en antropólogos. Pues a veces tú eliges un tema que es bien amplio, por ejemplo, podríamos hablar del capitalismo electrónico informático que es un tema transversal que le interesa a gente de varias disciplinas. Pero este no es conocido de otras disciplinas, pero está muy enfocado en la antropología. Pues se llama lo global en la antropología. Entonces, voy a leer porque lo que pierdo es la incapacidad de no tener la atención de ustedes conmigo por más tiempo ganó en precisión. De diferentes maneras, los antropólogos se han involucrado a menudo con temas relacionados con lo que hoy llamamos globalización. Una disciplina que ambiciosamente se ve a sí misma como preocupada por todo lo que es humano, pasado y presente, se ha caracterizado por diferentes esfuerzos para comprender las relaciones interlocales y comprender lo que es universal y lo que es particular en una gran cantidad de formas de vida humana. Ha dependido de nociones abstractas como la humanidad y la cultura o las culturas para dar sentido a la similitud y a las diferencias humanas en todo el planeta. Su esfuerzo por englobar en una única visión compleja tanto la evolución de la especie como su diversidad contemporánea, eso de la antropología dentro de la familia de las disciplinas académicas modernas, el esfuerzo de investigación metodológico y teórico más elaborado dedicado a comprender la alteridad, manteniendo una visión única de lo que ser humano significa. El interés en los diferentes momentos de la dinámica de la evolución biocultural y en la difusión mundial de los homosáticos y sus culturas abrió la imaginación antropológica a diferentes posibilidades de la experiencia humana en una gran escala del tiempo, en una verdadera historia planetaria comparativa. El interés por comprender la alteridad también abrió la antropología a otros distantes, llevó a los antropólogos a diferentes interpretaciones sobre diversas experiencias humanas y los convirtió en viajeros, en cosmopolitas que desarrollaron una cosmopolítica que consideraba a Occidente como parte de un mundo mucho más grande de interconexiones, intercambios y relaciones de poder. Estoy de acuerdo con Muf Hanex quien ve el interés y compromiso verdaderos con la alteridad como el núcleo del cosmopolitismo. De hecho, para mí, la antropología es una cosmopolítica occidental, es decir, un conjunto de discursos y modos de hacer política preocupados por su alcance y impacto global y de discursos que intentan dar sentido a la diversidad humana y la alteridad. También veo la antropología como una cosmopolítica que pretende ser universal pero que al mismo tiempo es altamente sensible a sus propias limitaciones y a la eficacia de otras cosmopolíticas. En esta perspectiva, la antropología es la cosmopolítica occidental especializada en la alteridad y en la importancia de la diversidad para la humanidad y que se ha convertido en una disciplina académica formal en el Atlántico Norte a fines del siglo XIX. No es una coincidencia que algunos de los trabajos más interesantes sobre la historia de la antropología, el de Ángel Pallari, por ejemplo, incluyan precursores como el erudito árabe Ibn Khaldun que vivió entre 1332 y 1406 que estudió Historia Mundial y incluyen también el fraile Bernardino de Saadu que vivió de 1550 a 1590 y quien escribió sobre el México antiguo. Estos precursores también formularon cosmopolíticas e interpretaciones sobre la alteridad. Primeros compromisos con lo global. Identificar los primeros días de la antropología con interés en temas de alcance global no equivale a decir que los antropólogos del siglo XIX estaban estudiando la globalización. pero sí significa y esto es importante que su unidad de análisis era el mundo y que han inscrito en la disciplina un interés en los problemas planetarios y en preguntas que iban mucho más allá de sus formas de vida occidentales una característica heurística que distingue el pensamiento antropólogo. No es por casualidad que el evolucionismo fue la gran primera teoría que los antropólogos formalmente desarrollaron y abrazaron. Ellos estaban en sintonía con las grandes visiones de progreso que dominaban la ciencia y la sociedad en una época victoriana consciente de la propia centralidad de Inglaterra en el mundo. El evolucionismo proporcionó una visión organizada de la humanidad a escala planetaria una en la que salvajes y bárbaros representaban el pasado y occidente representaban climas del desarrollo de todas las sociedades anteriores. Los evolucionistas pretendían demostrar que los fenómenos mentales, sociales, históricos y culturales podían pensarse por medio de leyes de manera similar a las que se analizaban en el mundo natural. Los evolucionistas hicieron una doble y contradictoria operación. Por un lado, colocaron etnocéntricamente al salvaje en otro periodo del pasado, viéndolos como una especie de laboratorio de la humanidad en su momento prístino y primitivo. también es cierto como escribió Eric Wolf que el evolucionismo del siglo XIX proporcionó bases aparentemente racionales para las desigualdades de todo tipo y apoyó los argumentos de por qué los salvajes y los bárbaros necesitaban la orientación de los civilizados y la benevolencia misionera o deberían ser eliminados por completo. Por otro lado, los evolucionistas afirmaron en una especie de perspectiva proto-relativista y antirracista la humanidad de los salvajes. Admitieron la unidad psíquica de la humanidad. Véanse, por ejemplo, las declaraciones de James Fraser en 1908 sobre la similitud del funcionamiento de la mente humana en todas las razas y creyeron que la civilización se había desarrollado a partir de los barbados. Edward Tyler descartó claramente la configuración corporal y los colores de la piel y del cabello como factores explicativos. La visión universal de las potencialidades humanas y al intento de comprender la unidad psíquica se basaron en una amplia llama de comparaciones e implicaron un gran esfuerzo de generalización para comprender el pasado y el presente de la humanidad. Como demostró Robert Carneiro, los evolucionistas utilizaron comparaciones de datos sincrónicos para sacar conclusiones diatónicas. para mis argumentos lo importante es que en el momento de fundación de la antropología como disciplina los antropólogos formularon un debate sobre la historia humana y una visión ordenada del mundo. Sin duda, uno de los principales problemas de los evolucionistas fue que la clasificación de personas en etapas evolutivas también significaba una glorificación de Occidente como el centro del mundo en una época de gran expansión colonialista. Por lo tanto, en gran medida esta teoría es altamente insatisfactoria debido a sus fundamentos y reverberaciones ideológicas. A pesar de las fuertes críticas conceptuales y teóricas, la influencia del evolucionismo no desapareció completamente en el mundo académico y en la sociedad. De hecho, sus resonancias se pueden notar en la mayoría de los discursos sobre el desarrollo en el presente. Las fuertes críticas paralizaron fuertemente la influencia del evolucionismo. Sin embargo, el evolucionismo resurgió, especialmente en su versión multilineal, a fines de la década de 1930 en la antropología estadounidense en la obra de Leslie White. Julian Stewart fue otra figura influyente en el resurgimiento de la evolución cultural a fines de la década de 1940 y durante la década de 1960 junto con otros etimólogos como Caldero Oberg y Alman Service. En la actualidad, las grandes preguntas sobre la evolución cultural, social, económica y política de la humanidad siguen siendo temas importantes en su mayoría abordados por los etimólogos. El antievolucionismo fue igualmente importante en la historia de la antropología y se basó en gran medida en una teoría que competía por la explicación del desarrollo global de la humanidad en el siglo XIX, el difusionismo. Esta teoría estaba interesada en comprender cómo se ha estructurado y cambiado el mundo mediante la difusión de rasgos culturales desde lugares centrales identificables a otros lugares a través de préstamos que resultaron de diferentes tipos de contactos e interconexiones como comercio, guerra o migración. Aquí el foco está en las interacciones e intercambios. Friedrich Ratzel en 1844-1904, un geógrafo alemán que formuló el difusionismo por primera vez, cuestionó la idea de que se encontraban soluciones o invenciones iguales en diferentes lugares del mundo debido a la unidad psíquica de la humanidad. A Ratzel se le atribuye la afirmación de la unidad histórica de la humanidad que vea toda la cultura como un producto de la interacción global. El difusionismo muestra nuevamente que en los primeros días de la disciplina los antropólogos pensaban a escala global. Los ecos de su influencia pueden sentirse hasta el presente no solo en la antropología sino en todas las ciencias sociales. En los estudios actuales sobre cómo las cosas, las personas, el capital y la información se mueven a escala global, el difusionismo reverbera en términos tales como flujos y diseminación que se encuentran comúnmente en muchos enfoques de la globalización. El antievolucionismo duró décadas con las críticas y la creciente influencia de uno de los pensadores más importantes de la historia de la antropología Franz Boas, el antropólogo nacido en Alemania considerado a menudo como el padre de la antropología estadounidense. Aunque su trabajo y los de sus muchos estudiantes son más conocidos como particularismo histórico, Boas originalmente un geógrafo formado en Alemania también se preocupaba por la innovación y la difusión, una agenda difusionista típica, pero limitó el poder explicativo de la difusión a áreas relativamente cercanas entre sí, donde fue posible reconstruir razonablemente la historia de las transmisiones culturales. La crítica influyente de Boas sobre los usos de la comparación del corazón de la metodología evolucionista se publicó en 1896. Él favoreció las interpretaciones basadas en evidencia empírica y su método histórico requería un territorio bien definido y restringido. El interés en las descripciones a nivel local y el consiguiente énfasis metodológico en la etnografía tuvo un gran impulso con la influencia paradigmática de Brunis Laomalinovsky quien publicó su clásico Los astronautas del pacífico occidental en 1922. Sin embargo, a pesar del crecimiento de un enfoque irisista los antropólogos no disminuyeron su interés en las generalizaciones universales o en el intercambio como una característica importante de las poblaciones humanas. Basta con decir que el Kula descrito por Malinovsky en Los astronautas era un sofisticado sistema de circulación de cosas y valores que fue la base de una de las teorías generales más conocida de la antropología formulada originalmente en 1925 por Marcel Mosse en un ensayo igualmente clásico en la revista La Nezosozología. Es una magnífica exploración sobre el papel del don y la reciprocidad en todas las sociedades. Estoy argumentando que el giro a lo local a la comunidad o mejor dicho al examen etnográfico minucioso de cada contexto continuó haciéndose en el universo de la asunción y de un diálogo con el carácter universal de la experiencia humana. El énfasis en lo local no excluye la mirada antropológica más amplia, comparativa. Se puede decir que la historia de la antropología es un movimiento que alterna o combina tendencias con mayor énfasis en lo local y en la comprensión de las sociedades como unidades cerradas con otras que enfatizan lo supralocal o lo local y sus interconexiones como parte de una red más amplia. En 1992 el sociólogo Rowan Robertson introduje en la literatura académica el neologismo o localización para ir más allá de la distinción mecánica entre lo global y lo local e indica la simultaneidad de las tendencias de universalización y particularización en la vida social, política y económica actual. me gustaría avanzar en la idea de que la mayoría de las veces la localización ha sido un tema clave para los antropólogos ya que las relaciones entre lo local y lo supralocal lo interlocal así como entre lo particular y lo universal han sido en gran medida de una manera o de otra una preocupación o un objeto crítico de debate a lo largo de la historia de la disciplina ahora paso a un otro momento en ser digamos el primer momento una caracterización del primer momento en que de una forma o de otra los antropólogos estaban interesados por lo que hoy llamamos de globalización nivel de integración y marxismo en la década de 1950 Julian Stewart quien como se mencionó anteriormente fue uno de los autores que reintrodujo las perspectivas evolucionistas en la antropología llevó de nuevo a las agencias supralocales a la caja de herramientas antropológicas Stewart definió la noción de niveles de integración para describir las influencias de las agencias y agentes supralocales especialmente los relacionados con lo que él llamaba la cultura de una nación moderna en las comunidades que observaban los antropólogos argumentó que una cultura nacional total debería dividirse en dos tipos generales de características primero aquellas que funcionan y deben estudiarse a nivel nacional en segundo lugar aquellos que pertenecen a segmentos o subgrupos socioculturales de la población estos últimos son susceptibles de ser estudiados por el método etnográfico pero se deben utilizar muchos métodos diferentes de Stewart para estudiar cualquier cultura nacional en su totalidad aunque las proposiciones de Stewart eran algo esquemáticas abrieron una ventana que permitió un ex alumno estudio Eric Wolf desarrollar en 1956 una interpretación más amplia y dinámica Wolf basó sus nociones en su experiencia de investigación en México pensó que las comunidades e instituciones nacionales eran componentes de una red de relaciones en la que el personal de las instituciones nacionales se unía a las comunidades mientras que los individuos y grupos dentro de las comunidades forjaban vínculos con los controladores de los recursos y del poder fuera de ellas Wolf estaba preocupado por los lazos que conectan a los grupos en diferentes niveles de la sociedad en general y reconoció que los modelos tradicionales de comunidades e instituciones nacionales se habían vuelto obsoletos por lo tanto se dio cuenta de la importancia de los intermediarios los agentes sociales concretos que actuaban como intermediarios entre los sistemas más altos y las personas en la edad de la vida local y la vida esto es 1956 él teorizó que el estudio de los intermediarios una larga cita de Wolf resultaría cada vez más gratificante a medida que los antropólogos cambian su atención en la organización interna de las comunidades a la manera de su integración en sistemas más grandes esto porque los intermediarios están a la vanguardia de las coyunturas dos sinapses cruciales de las relaciones que conectan el sistema local con el todo terminarse al señalar la existencia de los intermediarios Wolf también estaba indicando quizás sin darse cuenta la posibilidad la posibilidad de que los agentes no locales pudieran ser estudiados por el método etnográfico la influencia del pensamiento marxista y de una visión más amplia de las interconexiones históricas fue una característica de las interpretaciones de Wolf que sólo crecería crecería con el paso sobre el tiempo el macartismo propagó temores de la influencia comunista en los Estados Unidos desde fines de la década de 1940 por toda la década de 1950 y generó varios impactos negativos en su mayoría invisibles en las prácticas de enseñanza escritura y financiación que marcaron el desarrollo de la antropología estadounidense en la Guerra Fría pero fuera de los Estados Unidos durante los años 60 y 70 hubo fuertes desarrollos de las antropologías marxistas especialmente en Francia y América Latina la centralidad del concepto de reproducción social en Morisco Dirier y en otros marxistas franceses en la década de 1970 desempeñó un papel importante en el movimiento en la dirección de una antropología sistémica global es un concepto que implica tanto sistematicidad como transformación histórica y metodológicamente se necesitaba simplemente preguntar si la población en cuestión se reproduce a sí misma en función de sus propios recursos o si su reproducción es parte de un conjunto regional más amplio de un conjunto regional o incluso más amplio de relaciones y flujos la década de 1970 también vio otros importantes avances teóricos la teoría de la dependencia por ejemplo se convirtió en una teoría sociológica influyente fue elaborada en gran medida en América Latina especialmente en la CEPAL en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para la América Latina y el Caribe en Santiago Chile y fue crucial para una reformulación de las teorías del desarrollo para la comprensión del capitalismo su expansión mundial y articulaciones en contextos nacionales en 1974 el sociólogo marxista Immanuel Wallerstein publicó su obra The Modern World System en el Moderno Sistema Mundial o en el Moderno Sistema Mundo un libro que impactó a todas las ciencias sociales y más allá los ecos de la teoría de la dependencia son claros en Wallerstein quizás la contribución más importante de Wallerstein fue mostrar que a partir del siglo XV el capitalismo creó un marco dentro del cual se desarrolló una historia desigual de poder económico y político en un mundo donde las fronteras eran relativizadas un enfoque histórico es otro sello central del marxismo por lo tanto no es de extrañar que varios antropólogos marxistas usaron a la historia para hacer sus estudios y encontraron en el sistema mundial un concepto útil y productivo se convirtieron así en pioneros de los estudios de globalización en la antropología este es precisamente el caso de Ángel Paller Arturo Barman Sidney Meeks y Eric Wolf quienes habían desarrollado una estrecha entre los cuatro en relación a lo largo de los años yo creo que este es un momento en que de manera muy informal la antropología latinoamericana influencia la antropología estadounidense estamos empezando a hacer una investigación sobre eso en México entonces estos cuatro dijeron prioridad al mapeo como dice Carmen bueno castellano dieron prioridad al mapeo de espacios interconectados y trayectorias evolutivas a través a través de las vidas y propósitos de las personas en lugar de reducir a las personas de la periferia a grupos sociales anónimos pasivos y se atrevieron a comprender las fuerzas más grandes del sistema mundial moderno de acuerdo con las respuestas locales Ángel Palermo estudió la importancia de la plata mexicana durante el periodo colonial para el sistema mundial Sidney Minks publicó Suíteres Empower Su dulzura y poder en 1985 un libro que trataba sobre entre otros aspectos el rol del azúcar en la creación de interconexiones de larga distancia y otro antropólogo mexicano distinguido Arturo Warman escribió sobre la historia del maíz y su diseminación mundial esto en la época de 80 la obra magna de Eric Wolf de 1982 Europa y la gente sin historia es ampliamente considerada como el primer trabajo antropológico sobre la globalización es una historia antropológica de la expansión capitalista desde el siglo XV hasta el siglo XX Europa y la gente sin historia es un libro sobre interconexiones históricas los flujos de personas y mercancías y la articulación de formas y modos de producción a escala global revela revela como en un periodo cinco siglos la estructuración del sistema capitalista mundial abarcó de manera contradictoria y conflictiva una gran cantidad de segmentos de edificios lleva lleva el lector a un viaje en todos los continentes y muestra como la expansión capitalista cambió la configuración del mundo ya sea en su voracidad por nuevos productos o por su voracidad por nuevas fuentes de fuerza de trabajo en forma de esclavos africanos o trabajadores indios de línea contratados a fines de la década de 1980 otro marxista hizo una contribución muy importante a los estudios de la naciente globalización porque solo en la década de 90 se empieza a utilizar el término globalización antes no existía o no se utilizaba David Harvey otro geógrafo que en ese momento trabajaba en la universidad Johns Hopkins en medio de la discusión sobre la posmodernidad publicó en 1989 la condición de la posmodernidad la comprensión del espacio-tiempo una noción que Harvey acuñó en este libro es crucial para la comprensión de los procesos materiales que han alimentado lo que él llamó el achicamiento del mundo y la aparición e interconexión de espacios fragmentados globales así como la reorganización de las relaciones entre lugares la comprensión del espacio-tiempo es un concepto basado en el desarrollo de las industrias de transporte y comunicación que aniquila el espacio a través del tiempo el gran impulso en la velocidad y la simultaneidad desencadenado por la revolución industrial es responsable de la transformación del mundo y una entidad más pequeña en la que los enredos y las interconexiones aumentan rápida y constantemente ese es un mega problema antropológico en consecuencia las influencias de lugares lejanos en una gran cantidad de los aumentan aún más generando flujos más complejos de personas información y productos mercancías así como escenarios sociales económicos culturales y políticos más complejos entonces ahora entramos en los años 90 perdónenme si empecé en el siglo XIX ya estamos un poco más cerca de nosotros estudiando la globalización realmente existente y el transnacionalismo en 1989 el muro de Berlín cayó en 1991 la Unión Soviética se derrumbó señalando el fin del mundo bipolar que para nuestra generación no puede decir ¿cómo? desapareció ¿dónde está? ¿dónde está la guía? en la década de 1996 por lo tanto la década en que comenzó la globalización realmente existente es una ironía que hablábamos del socialismo realmente existente entonces yo hablo de la globalización realmente existente es decir cuando comenzó el periodo de un mundo capitalista triunfante el sistema mundial capitalista pudo extenderse a nuevas áreas que antes estaban fuera de su alcance reorganizando geopolíticas ideologías y utopías globales las nociones de un mundo ilimitado descentrado y desterritorializado de flujos dispersión diseminación presnacionalismo y identidades fragmentadas comenzaron a hacerse populares entre los antropólogos un artículo de Arjun Napa Duray disyunciones y diferencias en la economía cultural global publicado por primera vez en 1990 en Public Culture quizás el trabajo más citado sobre la globalización escrito por un antropólogo puede considerarse un mito en los debates antropológicos sobre el tema Apaduray propuso pensar la globalización a través de cinco paisajes que mantuvieran que mantienen relaciones disyuntivas entre ellos paisajes étnicos que aumenten la complejidad de los flujos y segmentaciones étnicas en todo el mundo paisaje de los medios como los medios crean y difunden información en mundos imaginados y formas de entenderlos paisajes tecnológicos las influencias de la tecnología en la construcción de interacciones e intercambios globales paisajes financieros los flujos globales y la hegemonía del capital financiero y los paisajes de ideas los flujos globales de discursos y visiones del mundo occidentales de la ilustración tales como libertad y democracia la metáfora visual y combinatoria de Apadurai permitió la interpretación de la globalización como resultado de procesos que se funcionan de manera desigual de acuerdo con la forma en que están indigenizados en diferentes lugares por agentes y agencias concretas señaló claramente que la globalización y sus resultados no son uniformes es una operación que siempre estamos haciendo heterogeneizando las cosas como una metáfora visual los paisajes indicaban claramente que dependiendo de las posiciones del sujeto la globalización podría ser vista vivida entendida desde diversos ángulos y cambiada de diferentes maneras un campo recurrente de debates en la antropología gira en torno a la ideografía como un método crucial para la disciplina todos los años eran de salir miles de artículos sobre etnografía dado que la etnografía se asociaba tradicionalmente con territorios delimitados que podían observarse y los que los investigadores podían participar en varios aspectos de la vida local el interés antropológico y la globalización representaban un desafío para esta característica disciplinaria distintiva George Marcus elaboró una respuesta bien conocida este problema en artículos publicados en 1991 y en 1995 por ejemplo propuso la etnografía multisituada como una forma de enfatizar el valor continuo de la observación participante pero cubriendo una mayor variedad de sitios como un enfoque etnográfico del sistema mundial capitalista el objetivo era ir más allá del empirismo que limitaba la etnografía en lugares públicos e investigar en la mayor cantidad posible de conexiones y lugares importantes para la comprensión del tema que se examina Pablo Pablo la peña en 2001 escribió una interesante pieza sobre las discusiones y los problemas que enfrentan los antropólogos al hacer una etnografía en lo global él él compara él compara el enfoque de marcos en varias ubicaciones con otro que él llama etnografía global entre otras críticas de la etnografía multisituada este otro enfoque plantea la necesidad de ver cómo se producen los sitios qué políticas de escala nos moldean y qué jerarquías se recrean en el proceso así como señala que Pablo la multiplicidad de sitios podría ser una entre otras estrategias para investigar las causas y consecuencias del proceso global para los etnógrafos globales nada impide a los investigadores comprender cómo un solo lugar se enredó con la dinámica global y ha sufrido cambios históricos o se creó como un local obviamente la etnografía no es la única característica para distinguir la antropología como disciplina mientras analiza las palabras clave en la antropología transnacional Ufanes muestra que no son nuevas las preocupaciones por demostrar que los más débiles ejercen influencias culturales en los más fuertes con la multicentralidad los flujos asimétricos y los contraflujos que es algo que hace mucho que los antropólogos hacemos estoy de acuerdo con la crítica de los etnógrafos globales según la cual la asunción de un sistema único capitalista mundial no debería excluir no debería excluir preguntas sobre sus formaciones heterogéneas y la diversidad de proyectos que involucran procesos globales en esta dirección basado en enografías desarrolladas en diferentes partes del mundo yo propuse la existencia de un sistema mundial no hegemónico un resultado de la globalización económica desde abajo un libro que salió en el 2015 en México por Fondo de Cultura es un conjunto de procesos de producción y cadenas de mercancías que han generado una gran cantidad de flujos y mercados transponterizos en los que las chucherías globales juguetes ropas relojes anteojos productos electrónicos videos y muchos otros productos en su mayoría copias no autorizadas de bienes de lujo se venden en todo el mundo China es el nodo central del sistema que tiene diferentes ramificaciones en todo el planeta este sistema mundial no hegemónico es reproducido por millones de personas que desde posiciones de sujetos subalternas aprovechan varias fuerzas desatadas por la globalización para tener acceso a flujos de riqueza global el sistema mundial no hegemónico está lejos de estar separado del sistema mundial hegemónico que lo regula y controla pero también se beneficia de su existencia de diferentes maneras como lo demuestra la existencia la importancia del lavado de dinero y los paraísos fiscales en la economía global ahora globalización y transnacionalismo hay dos modos principales de concebir lo que es el transnacionalismo uno débil y otro fuerte el modo débil enfatiza más la existencia de un mundo sin fronteras es decir las manipulaciones que varios agentes y agencias hacen de las fronteras el modo fuerte enfatiza como lo nacional es decir aquellas experiencias determinadas por la existencia del estado o nación pierde cada vez más el poder de estructuración ante la dinámica de las fuerzas políticas económicas culturales y sociales que operan más allá del alcance o control de los estados nacionales resuscribo la noción que ve al transnacionalismo como un fenómeno en que el poder de estructuración del estado o nación es irrelevante o inexistente si bien el transnacionalismo ciertamente estuvo precedido por otras ideologías como el cosmopolitismo es visto como relacionado con eventos más recientes especialmente con la intensificación de la globalización provocada por la aceleración de la compresión del espacio-tiempo y el desarrollo concomitante de las nuevas tecnologías de comunicación e información de finales del siglo XX lo anterior ha favorecido una integración verdaderamente global la hegemonía planetaria del capital financiero y como dice Néstor Bersier una interacción más compleja e interdependiente entre los y dispersos de producción circulación y inclusión en la década de 1990 y más allá el transnacionalismo se convirtió en un objeto de la atención de los antropólogos los estudios de migración e identidad se convirtieron en un área de investigación especialmente fructífera para indagar sobre identidades fragmentadas en un mundo sin fronteras los efectos de la Unión Europea en rápido crecimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información así como de los nuevos flujos migratorios provocaron visiones de una sociedad fluida formada por cosmopolitas que parecían manejar el mundo cultural el mundo multicultural a su gusto en la antropología el libro Nations Unbound Naciones Sin Fronteras Naciones Lojas en el sector de la Unión Europea en la traducción proyectos transnacionales predicamientos postcoloniales de estados nacionales desterritorializados como cuanta jerga publicado en 1994 por Linda Banch Lina Rick Schiller y Cristina Zentor llamó la atención a los migrantes transnacionales y postuló lo siguiente una larga cita de definimos transnacionalismo como los procesos mediante los cuales los inmigrantes forjan y mantienen relaciones sociales de múltiples hilos que unen sus sociedades de origen y asentamiento llamamos a estos procesos transnacionalismo para enfatizar que muchos inmigrantes hoy en día construyen campos sociales que cruzan las fronteras geográficas culturales y políticas llamamos de transmigrantes a los inmigrantes que desarrollan y mantienen múltiples relaciones familiares económicas sociales organizativas religiosas y políticas que cruzan fronteras un elemento esencial del transnacionalismo es la multiplicidad de participaciones que los transmigrantes mantienen en las sociedades de origen y de aportidad los transmigrantes toman acciones toman decisiones y desarrollos objetividades e identidades integradas en redes de relaciones que los conectan simultáneamente con dos o más estados nacionales tomaron la cita de estas tres colegas estadounidenses antropólogos en otros países también desarrollaron diferentes intereses en la globalización y el transnacionalismo en México hay un grupo consistente estudiando el asunto donde se encuentran colegas como Federico Bessler y Raúl Nieto en Suecia ya han negociado varias veces un líder en ese asunto Harnett publicó en 1996 Transnational Connections conexiones transnacionales un libro en el que desarrolla un análisis innovador sobre el cosmopolitismo y la diversidad cultural la noción de culturas transnacionales de Harnett lo llevó a plantear la existencia de centros físicos de la cultura transnacional esto a su vez Ibi lo mencioné me inspiró a investigar sobre la sede del Banco Mundial en Washington en Estados Unidos así perdón basado en un año de investigación de campo internamente al banco analicé la segmentación étnica de la fuerza de trabajo del Banco Mundial estructurada por flujos migratorios de élites globales estructurados por la educación y el comando del idioma en inglés también analicé las organizaciones étnicas políticas de los empleados del banco y llegué a la conclusión del que desarrolló operaba con un discurso global que además de pretender ser universal unificaba a una población migrante altamente diversificada el Banco Mundial y el debate sobre el desarrollo no eran nuevos parámetros había escrito antes una crítica al desarrollo basada en una investigación etnográfica también mencionada por Uri realizada en la frontera de Argentina y Paraguay sobre la construcción de una presa en el río Paraná la hidroelétrica de Yacireta luego acudir la moción de consorciación para describir la serie de alianzas cambiantes de agentes y agencias transnacionales internacionales nacionales regionales y locales para crear consorcios que garantizarían el entorno político y económico adecuado para la construcción del proyecto multimillonario 12 millones de dólares en aquella época también analicé una identidad fragmentada transnacional única la de los bichos de obra la etiqueta que los trabajadores argentinos usaban para referirse a la fuerza de trabajo migratoria que estaba controlada por las principales corporaciones de ingeniería civil y era compuesta por cientos de estraqueros especialmente italianos franceses y alemanes estos trabajadores migrantes rotan alrededor del mundo construyendo proyectos en gran escala en diferentes países estos hombres vivían campamentos étnicamente segmentados construidos por corporaciones en áreas aisladas y con frecuencia se casaban con mujeres extranjeras que conocían en sus experiencias migratorias llegué a la conclusión de lo que entonces se llamaba un proyecto de desarrollo no traía realmente desarrollo a todos los involucrados en la iniciativa especialmente a la población local que a menudo trabajaba como mano de obra barata o sufría las consecuencias del reasentamiento forzado causado por el proyecto de construcción y el enorme embalse que genera de hecho la crítica antropológica del desarrollo representada por el trabajo de otros autores como Artur Escobar y James Ferguson puede considerarse como una de las áreas de estudios globales en las que los antropólogos han realizado importantes contribuciones la globalización puede ser impulsada por organismos de gobernanza global como la Organización Mundial del Comercio y las Naciones Unidas en Francia Marca Vélez es un líder en estudios de antropología de la globalización y ha publicado extensamente sobre el asunto coordinó un equipo de antropólogos internacionales de Argentina Canadá China Francia Alemania y Estados Unidos para llevar a cabo una antropología de la gobernanza transnacional basada en investigaciones realizadas en la sede de la Organización Mundial de Comercio en Guinea Suiza se centraban en los rasgos característicos más importantes de la organización multiculturalismo negociación actitudes hacia el comercio y consenso la construcción de consenso con otra motivación la antropóloga francesa Ingenie Belier realizó una investigación de campo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para comprender cómo los activistas de los pueblos originarios se convirtieron en parte de los movimientos internacionales y participaron en la formulación de políticas globales relacionadas con sus derechos el advenimiento del internet en la década de 1990 interpretado magistralmente por Manuel Castel en un libro como The Rise of the Network Society no sé cómo es en español el título seguro está en español abrió otra área de interés muy relacionada con los estudios de globalización los antropólogos y otros científicos sociales dirigieron su atención a lo que parecía ser el comienzo de un mundo nuevo las cualidades flexibles del ciberespacio en un espacio virtual sin fronteras duras donde se pueden reunir una gran cantidad de sujetos ubicados en diferentes áreas del mundo me impulsaron en 1998 a llamar a internet la base tecno-simbónica de la comunidad transnacional imaginada y virtual me inspiré en la conocida interpretación de Benedict Anderson de la relación entre el capitalismo de imprenta y el surgimiento del nacionalismo para mí el ciberespacio había hecho visible y manejable el nivel transnacional de integración brindaba a los agentes políticos la posibilidad de practicar el testimonio a la distancia y el activismo político a la distancia creando así la política cibercultural como una falsa política transnacional contemporánea pero ahora vemos como esta política cibercultural es también manejada por la derecha empezamos nosotros con la sociedad civil global pero ahora ha cambiado de campo esta posibilidad de uso político pero no es para siempre el interés de los antropólogos en internet se desarrolló a lo largo de los años y como deberíamos esperar también involucró discusiones sobre etnografía ya que muchos investigadores comenzaron a estudiar diferentes mundos virtuales el trabajo de Tom Bogleskov es particularmente sobresaliente escribió un relato etnográfico de Second Life él se transformó en un avatar y entró hizo etnografía ahí adentro aunque yo tengo mis críticas porque yo creo que la cuestión del cuerpo está involucrada en la etnografía y es muy fácil desenchofar la compañía de dormir cuando está en tu recámara y tú vas a dormir sin ningún peligro es un poquito más fácil que la etnografía en lo que yo llamo el espacio público real Tom escribió un relato etnográfico de Second Life el mundo virtual propiedad de Linden Lab y escribió con otros colegas un libro sobre aspectos metodológicos de la investigación en mundos virtuales y coeditó otro sobre Big Data tenemos gente estudiando esas cosas los antropólogos también utilizaron su conocimiento acumulado sobre la globalización para pensar las jerarquías globales internas de su propia disciplina y los flujos de poder y visibilidad dentro del sistema mundial de producción antropológica como lo nombran Kami Kuwayama un antropólogo japonés a principios de la década de 2000 un movimiento llamado Red de Antropologías del Mundo del cual planteó la necesidad de redefinir las relaciones entre las antropologías a nivel global la Red de Antropologías del Mundo criticó la hegemonía de la antropología ángulo americana sus agendas y estilos y abogó por la necesidad de relaciones más horizontales y heteroglósicas entre las antropologías mundiales el objetivo era beneficiarse de una fertilización cruzada más compleja de la propia diversidad y la disciplina para contrarrestar la tendencia hacia una antropología monológica que todavía está a esa tendencia la Red de Antropologías Mundiales hizo contribuciones teóricas para comprender la difusión y reproducción global de la antropología entre tales contribuciones destacaría las nociones de provincialismo metropolitano el cierre de los centros disciplinarios al conocimiento producido en otros lugares pues ellos conocen nada más lo que hacen y el cosmopolitismo provincial que somos nosotros la abertura de los centros no ejemónicos a una pluralidad de lugares de enunciación del conocimiento antropológico la Red de Antropologías del Mundo también inspiró iniciativas prácticas para construir el escenario recientemente previsto en 2004 influenciado por el debate de las antropologías mundiales se fundó otra red en Recife Brasil en una reunión a la que asistieron 14 presidentes de asociaciones antropológicas nacionales e internacionales el Consejo Mundial de Asociaciones Antropológicas tiene por objetivo intervenir en la política disciplinaria global para construir una antropología más plural comentarios finales estoy plenamente de acuerdo con un que dijo que citación de Evidentemente la antropología del siglo XXI no necesita no debe renunciar a su ambición de alcance global incluso cuando se interesa por los fenómenos de la alta modernidad en la tecnología la ciencia los negocios o el gobierno quizás hasta cierto punto Global Assemblages el libro publicado en 2005 sobre el cual Hannah se estaba escribiendo una reseña ejemplifica una antropología sin etnografía hay poca observación en el libro de cerca de lo cotidiano que ha sido fundamental para la disciplina podría ser que veamos ejemplos de otro estilo de antropología que traten asuntos a otra escala reinventar la antropología aquí puede ser en gran parte una cuestión de reorganización para un manejo cada vez más sofisticado de combinaciones de textos documentos materiales de medios y otros en su libro sobre la antropología de la globalización marca Belés rechaza con razón la imagen de una disciplina practicada por los últimos fanáticos del mundo sin historia y se relegó a pensar la inercia de la tradición esta perspectiva asigna a economistas sociólogos o expertos en relaciones internacionales el poder de entender la globalización mientras que los antropólogos están destinados a los márgenes a la periferia a entender lo local lo idiosincrético la visión de lo vencido concluye a Belés que necesitamos pensar en la globalización como un tejido de interacciones que se pueden aprender en sitios localizados en el análisis de fenómenos capaces de ser objetos de finas etnografías también estoy convencido de que el trabajo continuo y el compromiso de los antropólogos con los debates de vanguardia como el post-humanismo el antropocenio y el calentamiento global es una garantía de que los antropólogos continuarán haciendo sus contribuciones al vasto campo de estudio interdisciplinario llamado globalización estos temas están altamente relacionados con los intereses de la antropología en lo que es humano y como los humanos afectan y son afectados por la naturaleza y la tecnología en cualquier parte la sensibilidad antropológica a lo que es común y lo que es diverso en la experiencia humana a cómo se construyen y viven las relaciones entre lo local y lo global es un patrimonio importante en un momento en que la definición de lo que es humano está cambiando y la posibilidad de vivir juntos y disfrutar de la diversidad cultural está amenazada por fuerzas políticamente conservadoras a nivel local nacional y global nuestras intervenciones y las discusiones sobre el futuro de la humanidad deberían aumentar y presentarse a los ojos del mundo como un pensamiento estratégico para pensar los posibles destinos y el horizonte gracias bueno gracias Gustavo dos informaciones una vamos a abrir un espacio a preguntas y la sugerencia es que sean preguntas breves concretas para que todas puedan participar en la medida de lo posible y segundo hay un brindis después así que eso también es un momento interesante tal vez podríamos invertirlo y las preguntas serían más divertidas pero bueno me dieron esa indicación quien quiere preguntar preguntar se siente bueno muchísimas gracias por la conferencia por la densidad del argumento llevarnos a la historia de nuestra disciplina de las tontas contribuciones yo estaba esperando ese comentario respecto del clima y la cuestión climática precisamente porque últimamente me estoy dedicando a eso y veo que hay muchos antropólogos llamados a integrar equipos lo que quizá me parece que caracteriza la construcción del antropólogo por lo menos lo que me ha tocado vivir a mí últimamente es que se rompe también la idea de un investigador solo que define un proyecto solo según su propia institución académica voluntad y que lo que prevalece es una hoy la he escuchado a Virginia esa voluntad de conectarse como una conciencia respecto de la necesidad de conectarse de estar con otros y de definir proyectos que entonces ya no tienen el formato etnográfico tradicional porque uno está con otros también constituyendo esos equipos o esas redes que es otra de las metáforas típicas quería tu comentario si te parece sobre esto alguna otra pregunta Alcina gracias Gustavo me lembrei de varias conversas no sé aquella cosa de contrabando como a globalización informó para mi es una sacada genial bueno mas yo quería comentar una cosa que me ha angustiado ha años y cada vez más que es esa impossibilidad de los donos del poder sea quien fu de de escucha que escuchar leer lo que escribimos escuchar lo que dice y me causa mucha espécie eso, porque mira el dinero que la sociedad, en nuestro caso, la sociedad brasileña, no Margarita, ah sí, en su también, en su caso también, está aposentado en Brasil, el dinero que se gasta con nosotros, en la academia, para producir alguna cosa, que yo soy muy consciente de mi obligación, si soy paga por la sociedad, tengo que producir, tengo que dar algo en retorno, cuando nos da en retorno, nadie quiere saber, hasta estoy hablando de barriga cheia, porque tengo algunos ejemplos de trabajo que fue, por ejemplo, la demarcación de la tierra humana, etc., pero en general, a gente ve tanta besteira, tanta cosa mal feita, que nosotros podríamos decir, mira, esto está errado, debería ser así, nadie nos ove, parece que nos pagan para nosotros que nos quedamos calados, entonces me gustaría que ustedes comenten también sobre este predicamento de los antropólogos. Gracias, Gustavo, me pareció muy interesante y me sumo hacia el llamado a abordar preguntas globales, no arrancar de esas preguntas, que es tan ajeno, me pareciera, pensando en el método tradicional que se le ha escrito la antropología, pero mi pregunta es bien general y amplia e ingenua también. Si, en algún sentido, a sabienda de la, de lo, como, con la palabra imbricado en todos los ámbitos que pensamos hoy, lo antropológico, la pregunta por lo humano, cómo se imbrica lo global. Si al final del día la pregunta por esas cosas fundamentales del humano, esa, porque hay una fórmula, ¿no?, tan típica que la antropología es la, aquella disciplina que se encarga de pensar aquello universal y particular en lo humano al mismo tiempo. Esa es una fórmula bien global, ¿no?, pero me pregunto si hay una forma distinta, ¿no?, pensando en la idea de la pregunta por las cosas, aquello que es fundamental del humano. Si esa pregunta, en algún sentido, es reducible al tema teleoglobal, y estoy pensando en sociedades indígenas, ¿no?, sociedades indígenas que tal vez no parten, o partirían tal vez de puntos radicalmente distintos a los nuestros. que tal vez no parten. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Bueno, si no pasamos a, le cedemos a Gustavo la respuesta. Yo creo que hay un lindo conductor en las tres preguntas que decimos, ¿cuál es nuestro rol? ¿no? Y rol intelectual, académico, político. Es que estamos pasando por tantos cambios cambios. A veces, a veces, a veces, yo pienso que en todos los momentos de la historia del pensamiento, la gente siempre piensa que está pasando por la época que más cambios no sé si es nuestro caso. Imagínese si tú fueras antropólogo en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, dos bombas atómicas, ¿no? ¿Qué pensarías? Hay libros sobre eso, ¿no?, de antropólogos que son muy buenos. Publicado en 1945, 1946, que es lo que está pasando en el mundo. Es interesante para no absolutizarnos nuestra propia vivencia en un mundo de tantos cambios. Pues, podemos decir que, si la Segunda Guerra Mundial fue alguna cosa muy dramática y terminaba muy dramática. Pero, de todas las maneras, la intensidad de los cambios que tenemos hoy es muy grande y nos afecta en distintos frentes. Afecta a lo que estudiamos, a lo que, a la gente que nosotros estudiamos. Afecta a nuestras formas de reproducción como actores sociales y políticos. Estamos, las colegas en la apertura, mostraron el cuadro dramático que se viene, que es una manera de ahogar el pensamiento crítico. Y la antropología es un pensamiento crítico, por definición. Aunque, incluso los antropólogos somos más conservadores sin saber, están escribiendo textos que son críticos, porque están hablando de otra forma de vida, distinta a esta. Entonces, esto, pero el ataque a nuestra, o las formas de destrucción de nuestras maneras de reproducirlos como actores sociales, no viene solo desde la política. Esto es, digamos, la cara más visible y, a lo mejor, más cambiable. Porque sí, puede cambiar. Hay elecciones del año que viene. Seguimos los ritos democráticos y puede entrar un otro bloque en el poder, etc. Esas cosas de la vida política democrática. Pero hay cambios tecnológicos enormes que, 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 que impactan nuestra, nuestra sala, donde nosotros damos clase. Nuestra forma de comunicarnos oralmente y discreta. En 1963, Max Gluckman escribe un, 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 un artículo genial con un lingüista inglés. Ustedes saben que Gluckman le interesaba mucho el impacto de la escrita sobre la oralidad. Y describe algo que hoy yo llamo la síndrome de Sócrates. Que es el Sócrates extremadamente preocupado con el impacto del alfabeto en el conocimiento. Porque antes no se escribía el profesor. El conocimiento se transmitía de una manera oral. Peripatético. Era una, una, una relación casi privilegiada de uno con muy pocos. Eh, y él veía eso como la, la destrucción de, de, de la transmisión del conocimiento. Y de, 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 de Sócrates para no, para no, no quedarme un poco preso en este momento. De, de que vemos todo como una destrucción que nos va a llevar a, a, a algo mucho peor. Eh, y, ¿no? Las tecnologías de reproducción de imagen, de texto, etc. ¿No? Estas cosas, y estas cosas. Por eso me interesa, interesa eso que llamo el capitalismo electrónico e informático. Y hago de una hegemonía. En el sentido, lo menciono porque, porque está en todas las partes. ¿No? Eh, y todos nosotros estamos metidos en eso, en las reproducciones. Entonces, eh, hay como una confluencia de, 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 de varios factores. El otro día leía una, una entrevista de Jürgen Habermas. En, en que él decía que no hay intelectuales sin lectores. Y, y, nosotros no sabemos muy bien cuál es el destino de los lectores. Y, eh, eso claro. De nuevo, la síndrome de, 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 de Sócrates. Te hace sentir un dinosaurio. Entonces, yo soy una especie de extinción. Pues, eh, yo escribo. Pero, si voy a escribir para, un mundo donde no va a haber lectores. ¿No? Eh, somos algo medio raro. Pero, claro. Es una discusión enorme. Va a haber o no va a haber lectores del libro. Eh, eh, siguen o siguen. ¿No? Eh, nosotros ya sentimos el impacto en, en, en nuestro quehacer en la universidad dando clases. La capacidad de atención. ¿Eh? ¿Quién lee un libro hoy de 500 páginas? Que se siente una semana, 10 días, 15 días para leer el libro. Eh, entonces hay una serie de, 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 de dificultades, eh, que a lo mejor, a lo mejor no. Que tiene un impacto radical en esta institución donde nosotros trabajamos, que es la universidad, los centros de investigaciones, los CONICET, los CONACYT, el CNPq. ¿No? Eh, entonces, a la larga lo que está en juego sociológico y políticamente es la desaparición de, 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 de la inteligencia. Eh, 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 nosotros somos todavía muy penetrados por una visión de la ilustración, del, del rol, del intelectual, como el aclarador, iluminador, eh, de las masas, la vanguardia. Entonces, eh, eh, todo eso, eh, está en proceso, ¿no? Son cambios que están en proceso y que no, no tenemos muy claro todavía a dónde van a llegar. Porque es un impacto, si tú hablas, esas estructuras de revolución, eh, del conocimiento, de textos, de, de imágenes, etc. Son estructuras centenarias, algunas más que esto, y el impacto es muy reciente. Diez años, veinte años. Entonces, y la, la velocidad del cambio, como sabemos, es también muy grande. Eh, entonces, eh, la cuestión es, eh, ¿quiénes vamos a ser nosotros? ¿No? ¿No? ¿Nosotros? Aquí, ¿no? Incluso los más jóvenes, por supuesto, van a tener que pegar, cargar, eh, esta cuestión por mucho más tiempo en sus cabezas. Eh, con el repertorio que todavía tenemos para pensar y ver, ¿no? Eh, yo creo que no hay muchas salidas. Y yo estoy, eh, hace mucho tiempo convencido de eso, de, 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 de entrar en lo que yo llamo la lucha autóquica. Eh, que es, eh, la lucha por la definición del futuro. Porque los diagnósticos, eh, sociológicos, antropológicos, eh, sobre el futuro no son buenos. Si estamos hablando de cambio climático, estamos hablando de antropoceno, eh, o sea, ¿será que terminamos, terminamos? No, si voy a terminar, pero la humanidad termina el siglo XXI, ¿no? Eh, ese es un, un, un escenario que está puesto en la mesa. Eh, claro que no es la primera vez que hay un escenario distópico en la mesa. Entonces, el invernadero nuclear, eh, que era un escenario típico de la guerra fría, todavía está ahí. La, 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 las potencias nucleares siguen con sus armas, ¿no? Entonces, esto, ah, pero, ya no hablamos del invernadero nuclear, porque, sí, nos parece una hipótesis muy lejana, eh, que el mundo termine una guerra nuclear. Nos parece más factible que termine con el calentamiento global. Eh, entonces, yo, en la, en la, en el congreso de la, la asociación brasileña en antropología en, en el, en el, en el, en el... eh, eso empezó para ello. Eh, el, el, el anropólogo nuevo Thomas Ericksen, que es un, uno, un gran, es, es, estudiante de la globalización también. Eh, dice que el antropólogo más conocido en el mundo es un biólogo. estaba haciendo un tat que escribió gérmenes, acero y cañones no me acuerdo el nombre del señor y todos ese que fue un media bestseller y y la gente cree que se hizo todo yo digo ¿por qué salimos del debate utópico que interesa al gran público? nosotros dejamos este espacio vacío claro que no es fácil requiere una cierta erudición una cierta un cierto deseo de de producir textos pensando que esos textos pueden influenciar no no tú agarras por ejemplo este historiador israelí ahora que siempre me me olvido su nombre que escribió como sapiens 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 es nuestro el sapiens es el antro antropos sapiens mega bestseller y no sé cuántas lenguas Barack Obama lo leyó están influenciando como una visión los antropos leyes no te puedo creer ahora estoy leyendo su último libro que se llama como Dios como Dios que es una una discusión sobre el futuro yo sé que los antropos estamos mucho mejor preparados para escribir sobre eso pero no sé porque no lo hacemos perdimos el ambiente o o son muy serios ¿eh? son muy serios no no pero yo creo que este lugar no es un lugar no porque no es así no nosotros no vamos a escribir porque somos más serios pues porque está en juego no es la calidad de los datos ni de la interpretación es la interpretación ¿no? eh y si tú puedes llenar este espacio con una visión antropológica algunos creo que están pensando a darse cuenta de eso justamente porque se involucran con temas que son estos ¿no? los negatemas globales actuales antropoceno de nuevo antropoceno ¿qué inventó la evolución de antropoceno? los geólogos o sea que en ese texto cosa que tendría que haber mucho más claro quería llamar la atención de que se puede hablar de lo global de lo humano de la humanidad y miren decir esto a los antropólogos de manera más amplia claro que tenemos miedo de las críticas de nuestros colegios bueno pero ¿cuál es la crítica de nuestros colegios? en mi tribu no funciona así ¿no es cierto? siempre van a decir no pero el pueblo que yo estudié esto no era así entonces yo creo que tenemos que al menos yo veo con esa cosa de que yo llamo la lucha utópica que es una manera de buscar intervenir en la posición del sentido común pues es una batalla que estamos perdiendo ¿por qué estamos perdiendo? porque la ignorancia la está ganando la ignorancia no es que sea o un otro discurso que nosotros pero somos politólogos somos sociólogos somos economistas y es pura ignorancia entonces es una batalla bastante dura porque la batalla con la ignorancia especialmente cuando ella se convierte en política es muy desigual lo primero que van a hacer como dijo la directora es ahogarlos ¿quién quiere estos locos? están diciendo que el mundo no es así es mucho más complicado no sé qué sí pero entonces nos pagan para escribir o decir nos tonterías y por eso es tan fácil es tan fácil ir ahí una pesta cuadrada como el Bolsonaro que va a entrar ahora y cortar la verba porque es un tontería pero por eso por eso te dice te dije te dije como lo sobre ti que perdimos la batalla no la guerra por el sentido común ¿no? eh yo creo que hay varias algunas algunas de ellas varias fuerzas estructurales que hacen con que sea más difícil para nosotros hoy ¿no? tener una cierta ventaja en esa batalla eh en esa batalla 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 en esa batalla